Y avanzando con los video likes para toda la gente bonita que nos acompaña La gente de Coahuila, mandándole un cordial saludo a la gente del Estado de México Y hasta Durango nos vamos también Esto dice y suéltalo Brian María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, ¿qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver, señores, vamos a ver Quien le pone el gato al cascabel Zumba, zumba, zumba la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba la guitarra que yo cantaré María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a darte María, mueve la cintura María, cuando estés bailando Tu pelo sin querer perfuma María, cuando estás bailando Pero María, ¿qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver, señores, vamos a ver Quien le pone el gato al cascabel Zumba, zumba, zumba la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba la guitarra que yo cantaré ¿Qué dirán? ¡Vivorón! 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 ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba